Nosotros te sacaremos lágrimas, pero de risas, porque estamos encargados de hacerte reír. Lo mejor del fin de semana está en Circo, Maroma y Teatro. Acompáñame todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en RCQ Radio y Televisión. Mis amigos, ya estamos de regreso el rey del huepa, el pionero vallenato. Como siempre en este programa tan especial dedicado para ese ser tan hermoso que es la mujer. Este programa especial tenemos, por supuesto, algo que decirles a toda la raza que le gusta divertirse, que le gusta echar cotorreo, que solamente van a encontrar un lugar donde hay seguridad, pero sobre todo tener la oportunidad de pasarla bien. Este domingo toda la diversión está en el Paseo 2255, la mejor música colombiana. Terretas de baile, ambiente superprendido, en un lugar con todas las medidas de seguridad para que la pases. Muy chido, Paseo 2255 y Sonido Bandido, juntos para hacer unas tardeadas inolvidables. Te esperamos desde las 5 de la tarde, Paseo 2255. Allá nos vemos, banda, toda la raza. Aquí está precisamente Rafael Bandido, ¿cómo estás, compadito? Por aquí. Oye. Gracias, gracias. Saludos a toda la raza que por ahí dice el bandido, el bandido. Aquí está el bandido, como siempre, proyectando este gran elenco musical que es una forma de divertirse, ¿no? Un ambiente diferente más que nada. Así es. Y pues definitivamente ahora sí que le estamos dando el lugar a las bandas. Mucha gente se olvida de las bandas, este es nuestro lugar. Ahí está la invitación. Tienes las puertas abiertas también para cuando gustes. Perfecto, muy bien. Paseo 2255, ¿por qué? Porque, fíjate que hace años, ese fue el primer lugar de baile aquí en Saltillo. Exacto. Era grupero. Cambiamos de giro completamente. En aquel entonces era ritmo, se vale decirlo, ¿verdad? Ya no existe. Era ritmo 2255, ahora es Paseo 2255 por el nombre que lleva ahora. Y sobre todo sigue, bueno, ahora con el éxito, ¿verdad? Donde la raza está, pues se va a divertirse. Puedes llevar a tu pareja las medidas de seguridad completamente para que no digan, no, 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 bien. Ahí te vas a divertir, que es lo principal y lo primordial, ¿no? Lo primordial, definitivamente. Las retas, retas colombianas. Platícales aquí a la raza. Claro que sí. Bueno, las retas colombianas son, se programan con una semana de anticipación. Ok, para que vayan. Son bandas que entre ellos mismos las van pidiendo. Muchas veces se dice que son rencillas que se traen entre ellos. Pero ahí es un ambiente donde únicamente lo que cuenta es el baile. En la pista. Es lo importante, la pista. Ahí se demuestra todo como debe ser, ¿verdad? No hay necesidad de golpearse, no hay necesidad de nada más que puro baile. No, 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 no se trata. Nada más con dos, tres pasos chéveres, un... Y ahí está, qué vole, ¿verdad? Y no les hago el otro dos, tres, porque si no se me cae después de los pantalones. Definitivamente. Déjenme decirles a toda la raza para que se den cuenta. Desde las cinco de la tarde abren sus puertas, lleguen con toda la seguridad y sobre todo lleva a tu pareja, lleva a la banda, lleva a tus amigos y la van a pasar súper bien en la música colombiana para que bailes. Todas esas agrupaciones que dejaron su música. ¿Qué grupos hay? Infinidades de grupos que la verdad hemos tenido, ¿verdad? Definitivamente. Ahorita vamos a regresar más con, por supuesto, con aquí con mi amigo Rafael el Bandido y toda la raza, por lo pronto a toda la raza. Vámonos con el video. Ah, perfecto, ¿seguimos? Perfecto, bueno, es que... Seguimos. Oye, mándame saludos ahí toda la raza, hombre. De una vez para que se discutes ahí toda la racita. Por ahí toda la banda que se ha apuntado. Esto fue en el transcurso de una hora, fíjate. Estamos con el Face que ahorita es lo más sensacional. Si me permiten, las Foxy Stories, de La Guayulera, El Pitufo y Rocío, para Gloria, del Toreo y sus hijos, para Karen de León, para Elena Valdés, los Guars, también para Londra, los Nenucos Arteaga, los Loquillos, los Brothers Tetillas, Kifuris Berrueto, Ladies Mexican, los Juniors Amistad, Guerrilla, los Vampiros. Híjole, traigo muchísimos. Como lo estás viendo, los Baggies, Demons, Chapul, Demons, Herradura. ¡Los Perros! ¡Saludos! Los Perros también, por ahí, ellos nos están saludando. Al Rupas, del Juniors Amistad también, a mis DJ, oye, que de verdad... Mándale saludos a los DJ ahí, hombre, al Colillas, le mando un saludo al DJ y Colillas. Hoy está cumpliendo años, Colillas, hoy está cumpliendo años, está de manteles largos. Mándale saludos. Ok, a Colillas, a Repollo, Junior, Tintín, Titi, Macaco, Mateo y el OCDJ, por ahí. Ahí está toda la banda, vámonos con un video, nosotros continuamos. Saludos aquí a Rafael, hombre, por supuesto, Rafita. No, pues como siempre, ahora sí nos con el video, ¿cuál sigue, mi queridísima? Ah, perfecto, no, esa no sigue. ¿Cuál sigue? No, amores enfermizos. ¿Quién sacó eso, hombre? A ver, déjame. Saludos a toda la raza de producción. ¿Qué pasa ahí, hombre, mi queridísimo Javi? Saludos a toda la raza. Oye, de veras, invita a la raza una vez. ¿Cuándo? Este domingo, a partir de la... El único lugar con dos pistas, ambiente 100% sano, no hay bebidas y es tardeada. O sea, que pueden entrar desde menores de edad hasta ya gente adulta. Estamos terminando ya un buen rato tarde. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, solamente se llama Paseo 2255. 2255, el mejor lugar. Ahora, el pionero vallenato presenta... Un especial dedicado al ser más hermoso del planeta. La mujer. No tienes que decirme que te estás ilusionando conmigo. A mí también me está pasando lo mismo. Dice que así pasa lo mismo contigo. Por mi trabajo nunca puedo estar contigo. Es que la distancia duele. Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando. Para poder ser feliz. Y es que tú eres la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando. Para poder ser feliz. Tantas promesas que te hice tan mal. Tantas penas que te hice pasar. Y tú perdonándome. Y buscándome. Y mirándome. Enamorándome. Y buscándome. Enamorándome. Para decirte. Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando. Para poder ser feliz. Y es que tú eres el amor de mi vida. De mi vida. Y es que tú eres lo que yo andaba buscando. Para poder ser feliz. Y es que tú eres lo que yo y así más allá. Y es que tú eres lo que yo he dado a mí. Desde Saltillo, Guahuila, México El pionero vallenato El día que no te miro fijamente para mí es un martirio Y cuando llegas para mí es alegría No siento miedo cuando estoy a tu lado Las cosas malas contigo se vuelven fiesta Porque eres la reina mía Y es que tú eres lo que yo necesitaba La mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando Para poder ser feliz Y es que tú eres la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando Para poder ser feliz Eres la dueña de mi vida en general Yo no sé qué me puede pasar Si yo no te tengo aquí Ay, amándote y besándote Adorándote y abrazándote Pechichándote Voy a decirte Y es que tú eres lo que yo necesitaba La mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando Para poder ser feliz Y es que tú eres el amor de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando Para poder ser feliz Perfecto, ya está Bueno, a toda la raza linda disfrutando Esto Héctor Zuleta Ritmo vallenato Nada más y nada menos de Colombia Esto se llamó La mujer de mi vida Una de las grandes canciones Que puedes encontrar a ese ser querido Y decirle Mi vida Tú eres el amor de mi vida Te quieres casar conmigo Hasta le das el anillo Padrísimo Así de sencillo ¿Por qué? Porque se lo merecen la mujer más especial La mujer tan linda y tan bella Que entrega todo Por eso este programa es dedicado para todas ellas Vámonos con el siguiente video Aquí está el ritmo de la música Con sentimiento para ti, mujer Ahora El pionero vallenato Presenta Un especial dedicado Al ser más hermoso del planeta La mujer Desde Saltillo Coahuila, México El pionero vallenato En las Castillos Y Armando Arredondo Mis Amigos ¿Dónde está el amor? ¿Para dónde con Dios? Te lo llevas de quizás a donde Lejos de mi alma Y en mi pecho se esconde Un sufrimiento que muchos me matan La vida nos deja correctores Cuando nos maltratan Cuando nos maltratan Sin letrar los dolores Cuando son del alma Y tú me diste el alma Dejándome así No te importa lo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan Así? Y me llega el alma cuando doy amor? ¿Por qué será que siempre me pagan? Así Y me llega el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato Y yo me queda el amor cuando doy amor Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no es de buscar Entonces cuando a mí me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada Tú decías que me amaba y nunca me querías Desde Saltillo, Coahuila, México, el pionero vallenato ¡Cállate, cállate, Riquelme, los hijos de Migue! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desesperé yo por tener tu amor Que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona a Dios Hay quien quita que me mande un mejor querer ¿Quién va a seguir detrás de alguien Que es solo la tristeza pa' mi pobre alma No, no te ruego más ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien? Que es solo la tristeza pa' mi pobre alma No, no te ruego más ni te creeré jamás Cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada El pionero vallenato Poder del huevo Nosotros te sacaremos lágrimas pero de risas Porque estamos encargados de hacerte reír Lo mejor del fin de semana está en Circo, Maroma y Teatro Acompáñame todos los sábados a las 11 de la mañana Aquí en RCG Radio y Televisión Grandes exponentes de género Banda, rock, pop, español e inglés Te presentan en este espacio de videos Donde además podrás mandar tus saludos Miércoles 5 y media a 6 de la tarde Solo por RCG Radio y Televisión Oye ya estamos de regreso a toda la raza linda que se está comunicando con nosotros muy amables De veras 844-298-9406 Este es el pionero vallenato De todo corazón Un saludo muy especial para ustedes Que son lo mejor El público Las mujeres preciosas Un saludo muy especial Este programa de veras Con todo el cariño Déjame mandar los saludos Dice Hey pionero Mándame saludos ahí para Rino De Ramos y ponme la canción de la isla de San Andrés Especialmente de Boeva Saluditos Ok Dice por acá otro de los mensajitos ¿Ya mandaste el tuyo? ¿Todavía no lo mandas? Saludos pionero Mándale saludos ahí a Carlos Y a Yasmín Yuli Zúñiga De parte de su papá y su mamá Y otro de los mensajes rápidamente Antes de irnos al siguiente video Pionero Mándale saludos a el amor de mi vida Tony De parte de Fabiola Que lo ama con todo el corazón Vámonos con el siguiente video Amor Te extraño Vallenato puro Escucha Ahora El pionero Vallenato Presenta Presenta Un especial dedicado Al ser más hermoso del planeta La mujer El pionero Vallenato ¿En dónde está mi vida? ¿Qué estarás haciendo? Triste fue mi partida Yo te vi llorar Sentí que en tu mirada Me decías Te quiero No sabiendo que yo te quiero Mucho más Ay, mi amor Como te extraño La distancia me dice Que mucho te extraño Solo han pasado días Tristes para mí Como quisiera volver a estar en tus brazos Como quisiera volver a estar junto a ti ¿Por qué será? Que ese destino nos ha separado Tal vez sea una prueba de amor sagrado Que la distancia nos quiere enseñar Ay, ¿por qué será? Que cuando el amor es como una rosa Llega el verano y su alegría transforma Así me encuentro ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? Desde Saltillo, Guahuila, México El pionero vallenato Promesa los dos juntos Hicimos a solas Temo que mi partida Te pueda cambiar Por favor yo te pido Que esperes la hora La hora de mi regreso Que pronto será Oye, Lito Yo miro el calendario Y siento que los días Transcorren lentamente Como nube gris Las noches son más largas Con esta agonía ¿En dónde estás, mi amor? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué será? Que ese destino Nos ha separado Tal vez sea una prueba de amor Sagrado Que la distancia Nos quiere enseñar ¿Por qué será? Que cuando el amor Es como una rosa Llega el verano Y su alegría transforma Así me encuentro ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? ¿Y tú cómo estarás? El guionero Valle Mata Este sensacional tema Te extraño, que bárbaro Una de las canciones que se pone a pensar y a escuchar Cuando dice ¿Por qué la distancia? ¿Por qué la distancia se interpone? Será para valorar nuestro amor Que bonita, de veras una canción hermosa Esperemos que sí, verdad En muchas ocasiones suele suceder Bueno, saludos para ti Dice, mándame saluditos a Mechaca De Ramos, que ama a sus pitbull Mascotas, ánimo raza Saluditos, ya nos vamos Saludos a la familia Alonso Alvarado de la Saltillo 2000 Puro huepa, dice por acá Saludos a toda la raza de Ramos De parte del Rolly DJ Y a tu esposa y a toda tu familia Gracias, que siempre están atentos Este programa fue dedicado Al hermoso Más hermoso del planeta Y me refiero a la mujer Gracias, que los atropelle la dicha Y los haga pedazos La felicidad Las amo Bye Ahora El pionero vallenato Presenta Un especial dedicado Al ser más hermoso del planeta La mujer Quisiera Que tú a mí me perdonarás Que tú a mí me perdonarás Que soporto esta condena De vivir sin tu amor Lo siento Si ya sé soy orgullosa Pero arreglemos las cosas Te lo pido por favor Es que los celos que yo siento Contigo mi amor Me descontrolan y me hacen perder la razón Como quisiera borrar todo lo que sucedió Pero no puedo, no puedo Vivir sin ti mi amor No puedo, no puedo Me muero de dolor No puedo, no puedo Vuelve conmigo porque yo te amo Porque te necesito Yo te amo Porque sin ti no hay vida Yo te extraño Aunque te encuentres lejos Yo te amo Vivir sin ti no puedo, amor Sé que sufres Por no tener mi amor No seas tonto Oye, tu corazón Necesito Que me des tu perdón Y es que no puedo, no puedo Vivir sin ti mi amor No puedo, no puedo Me muero de dolor No puedo, no puedo Vuelve conmigo Porque yo te amo Porque te necesito Yo te amo Porque sin ti no hay vida Yo te extraño Aunque te encuentres lejos Yo te amo Vivir sin ti no puedo, amor Carío Valenzuela Nuestro brujo de la consola María Clara Lopera Manuelita Muñoz Y Marcela Ramírez Las competidas Desde Saltillo Coahuila, México El pionero vallenato Mi cielo Si tan solo contestara Regálame una llamada Dime si tengo tu aforo o no Es cierto Que nosotras las mujeres Perdemos a quien nos quiere Por orgullo y sin razón Yo sé que tú me estás deseando Lo mismo que yo Deja ese orgullo y volvamos a darnos amor Quizás te parezca extraño Que te pida perdón Pero no puedo, no puedo Vivir sin ti mi amor No puedo, no puedo Me muero de dolor Me muero de dolor No puedo, no puedo Vuelve conmigo porque yo te amo Porque te necesito Yo te amo Porque sin ti no hay vida Yo te extraño Aunque te encuentres lejos Yo te amo Vivir sin ti no puedo, amor Sé que sufres Por no tener mi amor No seas tonto Oye, tu corazón Necesito Que me des tu perdón Porque no puedo, no puedo Vivir sin ti mi amor No puedo, no puedo Me muero de dolor No puedo, no puedo Vuelve conmigo Porque yo te amo Porque te necesito Yo te amo Porque sin ti no hay vida Yo te extraño Aunque te encuentres lejos Yo te amo Vivir sin ti no puedo Yo te amo Porque te necesito Yo te amo Porque sin ti no hay vida Yo te extraño Aunque te encuentres lejos En esa cintura En las noches primaveral Moviendo bien esa cintura En las noches primaveral Cumbia 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 Nosotros te sacaremos lágrimas Pero de risas Porque estamos encargados De hacerte reír Lo mejor del fin de semana Está en Circo, Maroma y Teatro Acompáñame todos los sábados A las 11 de la mañana Aquí en RCG Radio y Televisión ¡Jujú!